Y esta semana vuelve a haber teatro de calidad en el Auditorio Municipal con el aliciente de que el protagonista es el actor Emilio Gavira, que da vida a un personaje de un clásico de Federico García Lorca. La compañía Metatarso estrenó hace un año un clásico de Federico García Lorca en los teatros de la Abadía, con gran éxito de crítica. Era la 33 edición del Festival de Otoño de Madrid y se presentaba una nueva versión de Don Perlim Plim con Belisa en su jardín, con el actor Emilio Gavira como protagonista. Yo tuve mucha suerte porque cuando se lo encargaron al director, a Darío Facal, él dijo que o lo hacía conmigo o que no lo hacía. Y bueno, después de algunas presiones políticas, como siempre ocurre en estos casos, pero al final hice yo el Don Perlim Plim, que es mi primer protagonista en teatro. Las aventuras de Don Perlim Plim llegan al Teatro Municipal de Alcázar bajo la dirección de Darío Facal, dramaturgo y director madrileño graduado en la RESAT, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, licenciado en Filología y en Dirección Cinematográfica por la Universidad de Nueva York, entre otros muchos títulos vinculados con la dirección de actores, el análisis textual y la estética del teatro y el cine. Ha dirigido funciones como El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, Un sueño de una noche de verano, de Shakespeare, una versión teatral de las Amistades Peligrosas, de Chorderlos de Laclos, Edipo Rey de Sofocles y obras de Mayakovsky y Jan Genet, entre otras puestas en escena de un director nacido en el 78. En esta trayectoria, que es una garantía de talento, ha elegido a Gavira para hacer de Don Perlim Plim. Claro, no puedo hablarte mal, no tengo que hablar mal del director, del señor. Yo siempre digo que los mejores son los que quieren trabajar conmigo. Para mí siempre son los mejores. Quien no quiere trabajar en este oficio es todo tan relativo y todo tan líquido que no me lo planteo de otra manera. Y bueno, Darío Facal es un director moderno, contemporáneo, que hace cosas diferentes. Don Perlim Plim es una obra muy corta de Lorca, pero, como señala el actor, hay especialistas en literatura que no dejan de estudiar este texto, que se escribió entre 1922 y 1926. En este caso, el adaptador ha introducido en una parte un guiñol también de Lorca que concuerda con el argumento, el retablillo de Don Cristóbal, y también se ha entreverado algún poema del autor. La trama incluye clamorosas infidelidades. Es una tragicomedia, es una obra muy particular. Siempre se ha representado como si fuera una cosa como para niños, y de niños tiene poco, porque el drama es grande. Y bueno, sería como una tragicomedia, cortita. La verdad es que Darío Facal y la gente que ha hecho la escenografía, la música, a mí es una obra que me gusta, me cuesta mucho, porque es una obra muy dura, pero está muy bien montada. El resultado final ha sido, de hecho las críticas cuando estrenamos en La Abadía fueron muy buenas. Para mí fue muy emocionante, que yo no sabía que estaba, después del estreno, se acerca una señora llorando a moco tendido, felicitándome, que le había gustado muchísimo, y al marcharse digo, ¿quién es esta señora tan afectada? Dice, esta es la sobrina de Federico García Lorca. Amor, que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido el ruiseñor, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor. Don Perlimplín es un soltero empedernido que, según explica Gavira, tiene más profundidad de lo que se puede percibir superficialmente. Con la mediación de una criada se casará con la joven vecina Belisa, con la quiescencia activa de la madre de Belisa, que no responde muy exactamente a la calificación de doncella. Perlimplín es el personaje central que da título a la obra y es un señor que vive cómodamente hasta que la vida, conociendo la vida, se le complica. Pero él prefiere complicarse la vida a seguir viviendo en la ignorancia, aunque eso le complique la vida. Es un personaje muy intenso que siempre se ha representado como todas las funciones que yo he podido indagar, que yo creo que por eso ha gustado esta tanto. Se quedaba de una forma un poco farsesca y de forma muy en la piel, muy por fuera. Y claro, Lorca es un poema. En realidad la obra es como si fuera un poema de principio a fin. Estrenada en el Teatro Español en 1933, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, es calificada en la página de la compañía Metatarso como una obra maestra de la farsa que culmina en tragedia, mezclando sobre las tablas lo lírico y lo grotesco. Hay enredo, misterio y una historia de amor muy singular, pero sobre todo está contada por la escritura de Federico García Lorca, una referencia literaria del siglo XX, cuyo reconocimiento aumenta con el tiempo. Era un poeta, yo creo que la más que cualquier obra de Federico es poesía. Dentro de esta obra tiene uno de los poemas, para muchos críticos y mucha gente mejores de Lorca, que es Amor, amor, que estoy herido, herido de amor huido, que lo escribió en el regazo de sus piernas cuando se iba a estrenar en el Teatro Español, se iba a estrenar esta obra y lo escribió al momento, de un tirón. ¿Y qué puede esperar? Pues ver una obra de uno de los grandes clásicos contemporáneos, no contemporáneos, pero vamos, de los clásicos modernos del Teatro Español. La versión de este Don Perlimplín es de Alberto Conejero y en el reparto, junto a Emilio Gavira figuran Olivia del Can, Belisa, Berta Ojea, Cristina Otero y que es Jarsen o Perus Aisprez en el personaje del poeta. ¿Se tiene que casar? ¿Sí? Sí, el matrimonio está lleno de grandes encantos, mi señor, no es lo que se ve por fuera, está lleno de cosas ocultas. ¡Gracias!